Máximo squad, silencio Como ya sabéis me quedé justamente aquí durmiendo con las chicas Porque es que tienen un miedo súper grande Porque ya sabéis que ayer nos entraron a robar Y están aterrorizadas Y sobre todo no he dormido con Natalia y tampoco se ha contestado Seguramente Natalia, mi novia, esté súper enfadada conmigo Porque no he dormido con ella Pero es que me he tenido que quedar aquí con las chicas Porque es que tienen muchísimo miedo Así que la misión de hoy va a ser dormirme con Natalia Con mi novia por primera vez Quedaros hasta el final del vídeo, vamos a hablar con ella Es que me tengo que ir chicas No, no, no Pero por qué no queréis que me vaya Vale, vale, vale Voy a hacer el desayuno, voy a estar ahí al lado de la cocina Quedaros aquí chicas Quedaros aquí que voy a preparar el desayuno Ya me gusta mientras estar aquí Nos ha dormido comiendo cosas Y estas que básicamente de aquí Se saca el cuchillo por si viene alguien Así que esperemos que no vea cuchilla ahora mismo aquí Natalia Natalia Vale ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que soy alta ¡Alta! Ay, ay, ay ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Es que después de lo que pasó ayer Ya lo sé, lo sé, lo sé Tranquila Vale, vale, vale Ya está, ya está Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo, Natalia ¿Tú estás bien? Sí ¿Seguro estás bien? Sí Tenía muchísimo miedo por la noche Me dejaste aquí sola Vale, Natalia Pero es que tenía que ir con las niñas a dormir, ¿sabes? ¿Y por qué las niñas no han podido dormir con nosotras? Bueno, porque aquí no caemos todos Si las niñas no quieren dormir contigo, Natalia Ya, pero yo tampoco quiero estar sola Y si me llega a pasar algo, ¿qué? Natalia, tú no te preocupes, no te ha pasado nada, ¿vale? Quédate aquí en la cama Yo ahora vengo, ¿vale? Vale Pero vienes, ¿eh? Sí, Natalia, obviamente voy a venir Vale, Málisis Moscú Están todos cagadísimos Así que hay que animar esto 100% Acabo de tener una súper idea Buah, 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 creo que la he cagado La he cagado porque Arta se ha ido súper rayado Se ha ido con las niñas a ver si ahora va a preferir a Ari Y no ha querido volver a dormir conmigo Y me ha dejado sola Y si ya no me quiere He tenido una súper idea Y es que vamos a hacerle el desayuno a Natalia Porque es que nunca le he dicho el desayuno a mi novia Y eso no puede ser Le vamos a hacer la sorpresa más grande de su vida Algo romantiquísimo Y le voy a dar un beso en la boca Cual caballero andante por las circunferencias de la tierra Para salvar a su princesa A su bella durmiente Y es que soy un poeta Soy el mejor poeta del mundo ¿Qué le vamos a preparar de desayuno? Pues básicamente va a ser un desayuno súper especial Y es que como absolutamente a todas las chicas os gusta el chocolate Le he comprado un montón de chocolate Le he comprado este Que es de Oreo que le encanta O sea, le flipas A mí le he comprado justamente este Que es de fresa Que las fresas le flipan Y por último El paquete de galletitas Que están súper buenas Rellenas de chocolate blanco Vamos a hacer esto Con todo el plato Y con el chocolate voy a invitar a hacer un mini corazoncito Va a ser un poco complicado Hacer el corazón de las chocolatitas Pero de repente va a quedar súper chulo Y vale, el corazón lo tengo O sea, esto Esto lo que viene a ser la base del corazón La tengo así Te vamos a poner esta aquí Esta aquí Esta aquí Y estas dos aquí O sea, bueno No es un plato muy, 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 muy currado Pero yo creo que lo va a hacer muchísima ilusión Porque es la primera vez que le hago el desayuno Encima le he hecho un corazón Con sus chocolates favoritos Con sus galletas favoritas Y vamos a ver si puedo lograr dormir con ella ¿Por qué? ¿Por qué soy el maldito puto amo? Maximega, ultra, super novio Mega, super guapo Que una chica puede tener Y este es el super, mega, ultra, super guay desayuno Que le he preparado a mi super, ultra, mega Incomparable novia Que no es el amor de mi vida Yo creo que va a ir Y se ha ido con nadie Y me va a echar de casa Y se va a ir Y no va a volver a verme mal Yo creo que Con todo lo que pasó ayer Harta me va a dejar Porque no ha reaccionado como yo esperaba Ha reaccionado raro, mal Lo he visto raro conmigo No está como siempre No sé qué le pasa últimamente Desde ayer está como Muy, muy raro La verdad Voy a esperar a que vuelva Seguro que me va a dejar A ver, ¿le escuchas eso? A ver ¿Qué quieres? A ver ¿Qué quieres? Que son Aarta y Natalia Que no nos ha preparado el desayuno Que están juntos ¿Y qué pasa, Aree? Déjalos Tío, qué pesada, Aree No soy pesada Escúchame Es una aprovechada Es una aprovechada Y esa chica no se merece a Aarta Y ya está Qué pesada, Aree Admitelo A Natalia, pobrecita Déjala en paz Ah, o sea, prefieres a Natalia que a mí No, solo a mí Vale, 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 vale No, que ha dormido toda la noche sola Y pues es normal, ¿no? Que Aarta quiera ir a verla ¿Preferirías dormir tú sola Antes que ella duerma sola? Pues lo siento mucho Pero yo no sacrifico la vida Por los demás No, a ver, no Yo no digo eso tampoco Pero digo que la tendrá que ver, ¿no? Pobrecilla Dormir otra la noche sola Que baje Que ella es sola de desayunar Bueno, Abril, déjame en paz Si quieres seguir aquí durmiendo Hazlo tu tira Sí Luego no me vengas Ni con lloros Ni con anime burro Ni con nada Porque no te voy a ayudar en nada La verdad, Abril Qué dramática Con la tontería No soy una dramática Pero luego no me vengas detrás Como siempre Que vale Y aparte de regalarle este plato Vamos a regalar unas súper rosas Que le harán muchísimo Pero con muchísima, muchísima ilusión también Yo creo que va a ser perfecto Y muy romántico por mi parte Ahí está justamente Y el teléfono Así que vamos a dejar esto por aquí Lo vamos a esconder por aquí Y vamos a hacer como que Tenemos que decir una noticia muy triste A ver cómo reacciona Me voy a sumar la cabeza Para escuchar algo A ver si hacen algo Porque la verdad es que No me quiero encontrar con cosas malas, ¿vale? Así que a ver qué haces A ver, manipulando harta otra vez Natalia ¿Cómo estás? Bien ¿Estás bien? Sí Es que tengo una noticia un poco triste quedarte No, no, no No, no, no me digas eso, ¿eh? No, no, no Tengo una noticia muy, muy mala Me vas a dejar, ¿verdad? Me vas a dejar ¿Qué? ¿Por qué me vas a dejar? Te has ido con Ari ¿Por qué me vas a dejar? ¿Cómo que te voy a dejar? Uy, aquí se escuchan cosas, ¿eh? No sé si en cámara lo escucharéis Pero es que... Bueno, da igual Bueno, da igual Eso da igual Dime, ¿qué? Ah, que me vas a dejar tú No, no, no ¡Hala! ¡Pum! ¡Hustia! ¡Hustia! ¡Hustia en el corazón! ¡Pum, pum, pum! ¡Me están disparando! ¡Me están disparando en mi corazón! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Me vas a dejar aparta! ¡Aparta! ¡Encima me va a dejar la niñata! ¡Está asquerosa! ¿Cómo que me vas a dejar? ¿Cómo que me vas a dejar? Uy, no, yo tengo que entrar aquí, sí o sí Tres, dos, uno Chicos, por favor, suscribiros Darle un pedazo de like Ya sabéis que si llegáis los primeros Y ponéis un comentario o algo Os podemos dar un corazón Y de verdad Tres, dos, uno ¡What! Joder, creo que ha cerrado con llave Que no, que nada Joder, tío, de verdad Y además Abril no ayuda Esto es lo peor Que yo pensaba que tú me ibas a dejar a mí ¿Por qué te voy a dejar yo a ti? Porque te habías ido con Ari ¿Y qué? ¿Que me había ido con Ari? Pues ya había pensado que me ibas a dejar Pero que tú eres mi novia, eh Mi hija Y son dos niñas que tienen miedo del ladrón Ya, yo también tenía miedo Sí, pero tú estás con un pedazo de cuchillo más grande que no lo sé Yo estoy con los puños defendiendo a las niñas Vale Tú quieres tener una pelea conmigo, eh Tú quieres tener una pelea conmigo, eh Vale Va a ser nuestra primera pelea de almohadas ¡Pum! 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 ¡En la cara! ¡En la cara! ¡Ahora la cojo! ¡En la tira para acá! ¡En la cara! ¡No! ¡Se corta! ¡Se corta! ¡Se corta! ¡Ya te he oído al monstruo! ¡Ya te he oído al monstruo de las pillebras! ¿Te rindes o no te rindes? Sí ¡Soy el mejor! ¡Abril, abril, 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 y eso y nos ha dicho que nos pueden colar en una fiesta que sí que no ha sido la fiesta tenemos 10 años 11 un año más que la oferencia 12 y no vamos a ir perdona si voy que no voy en solo como toma la amiga no porque no te voy a impedir que vayas porque no puedes ir a abrir que sí que no tiene muchos vestidos abrir cariño me da igual pero no para salir de fiesta con 10 años tendré vestido para lo que yo quiera no para salir de fiesta me vas a dejar sola hombre tenemos seguridad pero que me da igual que si la seguridad de todo el mundo con 18 y nosotros empezamos con 12 ya natalia quédate aquí un segundín que te vas a volver a ir no tengo que dar una cosita muy bonita que va a seguir que va a seguir otro regalito porque yo natalia yoana final el mejor novio amo del mismísimo mundo hiper mega galáxico mundial efectivamente mega ultra super galáxico y el mega super galáxico novio que amo maldita mente más guapo del mundo trae un corazón de tus chocolates favoritos a ver de su corazón como podido bueno a ver tampoco es pachucho pero pero si en mi patata porque mi patata es mi patata intenta hacer un corazón sabes sufro por ti natalia y por cierto aparte de que bueno tienes un desayuno en la cama me voy a comer uno con tu permiso todo lo que quieras si es aparte natalia del corazón de chocolates te he traído una cosa que te va a gustar y es quieres casarte conmigo eso quieres casarte conmigo me estás pidiendo que me case conmigo a ver tecnicamente te estoy pidiendo que te cases conmigo pero en serio pues no pero y esto natalia porque tu te mereces tu te mereces muchas flores porque eres otra flor y las flores tienen que estar rodeadas de flores que bonito entonces tu eres una flor y yo quiero que mi flor esté rodeada de flores obviamente estas flores no son ni la mitad de guapas que tú porque tú eres la flor de mi vida mmmm que nos va a caer si se entera harta de que vamos a salir de fiesta y porque se tiene que enterar porque se enterará como todo abril o estás conmigo o dejas de ser mi amiga y que no tío que yo te quiero mucho pero es que nos va a castigar harta vas a dejar de ser mi amiga no a ver a dejar de ser mi amiga abril tío de verdad bueno vale pero como se entera toma 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 maldita sé que si todos y los chocolates Es que no puedo Es que estoy enamorada de él Que ahora ya me doy más cuenta Que es que le quiero más Que con todo lo que me hace no puedo tener mejor novio Solo existe él en mi cabeza y siempre va a ser él Voy a hacer una cosa súper épica Que me lo lleváis pidiendo muchísimo Muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo Para un poco animar el día, ¿no? Porque estaba un poco seco, estaba un poco en plan que no, que no Está todo el mundo fatal Por lo del robo de ayer, que yo lo entiendo, pero bueno El caso es que Maximo Squad, no olvidéis suscribiros Hasta el canal que es totalmente gratis O sea, sabéis, vlogs diarios absolutamente todos los días A las 8.40, que es lo que pasa en nuestra vida Porque nuestra vida es una auténtica locura O sea, siempre pasan cosas y jamás De los jamás se os vais a borrar Así que ponedos una alarma a las 8.39 para llegar a los primeros Ya que si llegáis a los primeros dejáis un pedazo de like Y un pedazo de comentario, os voy a responder Con un súper corazón Y vamos a ver si hoy consigo dormir con Natalia Por primera vez, así que lleguemos al final del vídeo Y no os olvidéis tampoco de artamoda.com Que está en la primera línea de la descripción Ahí abajo hay muchísimas cosas Como las camisetas, que para el verano son perfectas También tenemos los tops de las chicas Que son espectaculares Y por cierto, no os olvidéis de las toallas Que ahora empieza el veranito La piscinita, la no sé qué Pim pam, pim pam Y las toallas son espectaculares De una buena calidad Y son súper chulas Y ahora me cambio Y os voy a enseñar una cosa Que os prometí hace mucho tiempo ¡Mira lo que tenemos aquí! ¡Woo! Y es que ya lo prometimos Yo y Guille en uno de los anteriores vídeos Y es que hoy vamos a recrear Una colchoneta Con un montón de bolas de plástico Súper mega ultra chulas No lo he probado Pero tiene que estar guapísima Así que vamos a probarlo Y es que incluso me da un poco de miedo De saltar Porque es que me voy a reventar Las malditas piernas Con tantísimas malas Pero bueno Suscribiros y darle like Por más locuras ¡Dios! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Mira, Max! Está en plan ahí Súper atenta en plan ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay tantísimas bolas? A ver, un segundo Si las pongo justamente aquí en medio Y de repente salto súper alto ¡Dios! ¡Dios! ¡Esto! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! Esto es una paranoia Pero paranoia, paranoia Imaginaros aquí Ari, Abril y yo O sea, las pelotas Van a empezar a volar Como no hubiese un mañana Así que vamos a por ellas Y vamos a decirles Que salten conmigo aquí Y probemos esta locura ¿Cómo, Cristiano? ¡Sí! ¿Qué pasa? Venimos un segundo Que os voy a enseñar Una cosa súper chula Os voy a tapar los ojos Vale, vale, vale Y vamos para abajo Arta, ¿y qué hacemos aquí? Bueno, pues aquí tenemos Una pequeña sorpresa Así que, chicas Estamos ahora mismo en la colchoneta Así que, en cuanto os diga Simplemente saltáis Con los ojos cerrados ¿Vale? Vale Tres, dos, uno ¡Ya! ¡Saltad! 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 ¡Hay muchas, muchas, muchas pelotas! ¡Ay, Dios! A ver, chicas Tenemos que hacer Que todas las pelotas Salgan volando ¿Vale? Así que mirad Yo me pongo aquí Vale, yo ahí Abril, tú junto a ti Aquí, ¿vale? Venga A la de tres, ¿eh? Tres, dos, uno ¡Ya! ¡Saltad! ¡Saltad! ¡Fuerte! 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 Buenas chicas Pues nos vamos aquí Porque tenemos muchas cosas que hacer Atentos Hola, qué guapo la fiesta Fiesta ¿Qué os pensabais? ¿Que íbamos a salir de fiesta? Entre que no tenemos edad, no quiero Y Arta no nos deja, nos mataría No sea, no, literal Lo que vamos a hacer es lo más tocho del mundo Y es que voy a fingir como que si estoy borracha ¿Pero qué dices? ¿Ari? Sí, no sé, no sé qué hacer eso Fácil, voy a llegar a casa, tipo, voy a actuar Mira, mira, atenta, eh, atenta Aridas, cringe, ya sé que del cringe Pero el Arta se lo va a creer La cosa aquí es que lo tengo que falar tanto Que no tenga ganas de estar con Natalia Que lo hago por eso, eh, no os pensáis que lo hago por una cosa Ope, Ari, madre mía, todo lo haces para que Arta y Natalia estén separados Pensada, de verdad, eh Oye, Arta, siento meterme un poquito en este tema, pero ¿Dónde están las niñas? No pasa nada, por las niñas, dejadla, estamos en verano Ya, bueno, pero es tarde Y no las veo por ningún sitio Bueno, yo no sé llamar y es verdad que no contestan En plan, rollo ¿Pero a dónde han ido? No sé No pasa nada, que estamos en verano Vosotros no salíais fuera a la calle con vuestros amigos Sí, pero... Pero no sé, me parece muy raro que no hayan avisado Ni nos hayan dicho nada Sí, sí que la verdad es que Natalia tiene razón Porque va a estar bastante tarde ya, eh A ver, Ari, no, pero Abril siempre me avisa cuando sale Y a la hora que van a venir A ver, eso es verdad, eh Aria tendrás que controlar más, ¿no? No sé, es que Ari últimamente está como súper rara Está súper rebelde, yo qué sé Le habrá llevado nada de la rebeldía A ver, voy a ensayar cómo andas Porque no se me ha quedado muy claro, la verdad Bueno, bueno, va a practicar ¿Habéis visto? Así lo voy a hacer Dale like y suscríbete, por favor Y ahora vamos a picar el timbre Y quedar también desde la cámara Madre mía, ¿eh? Vale, tres, dos, uno Yo flipo, ¿no, Ari? Falta, anda, que con trece años sería, vamos Ya ¡Ay, mi comida, eh! ¡Mi comida, mi comida, mi comida, mi comida! ¿Seguro que es tu comida? Vale, es Ari y está como de lado En plan, mira, mira, no se sostiene en pie ¿Qué le pasa? Se está riendo todo el rato ¿Estás feliz? No entiendo nada, sí, feliz Sí, mira, mira, se está riendo, se está riendo todo el rato ¿Qué es esto, bro? Escúchame, bro Mira, el plan es que no se sostiene en el pie En plan esta Que viene alguien, hay alguien más ahí Está mirando mucho aquí No, 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 está apotando Es una mierda, una mierda Le habrá sentado mal la cena Vale, vale, no, no ¿La cena? Sí ¿La emilia, güey? No sé, de verdad lo que estoy pensando No, no, no No sé, esperemos que no No la podamos volver a dejar Hombre, tiene 11 años, ¿sabes? ¿Ari? 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 ¿Qué le pasa? ¿Ari? ¿Qué le pasa? Ayúdame, por favor ¿Qué haces? Arta, ayúdame ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que no sé qué le pasa Que no sé qué le pasa Que lleva todo el camino así ¿De dónde acabas de venir? No sé, creo que hemos ido a comprar A ver, mírame ¿Hemos ido a comprar una fiesta? ¿Habéis ido a una fiesta? No, hemos ido A ver Hemos ido a comprar Vale A mí me va a borracha ¿De dónde acabáis de venir? Que hemos ido a comprar No, no Huele, huele Huele, huele Huele, huele Huele, huele Huele, huele Huele, huele Que no, ha habido nada Que hemos ido a comprar Y ya está Sí, y que se ha ido a comprar Y se ha bebido la botella sola No, dos mariposas Sí, 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 sí Mariposas Tú sí que están volando con una mariposa Vale, aquí Coge la y vamos a llevar la rima Sí, vamos a llevar la rima Sí, vamos a llevar la rima Sí, vamos a llevar la rima ¿Qué no me hace nada, no? Pasadra, también Tira, tira que tú también me diés contento Abril Voy con camino rayada Y para que luego llego Y me hiciste la culpa Yo pego el miedo, ¿sabes? No, 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 no Ari, ¿qué has bebido? Que no ha bebido nada, tío Yo qué sé Abril, ¿por qué no la has visclado? ¿Qué te ha dejado? No, pero se ha venido conmigo Ari, escúchame, escúchame ¿Habéis ido de compras? ¿Habéis ido de compras? No, no, no ¿Habéis ido de compras? ¿Sí? ¿Y dónde habéis ido? Una fiesta Ah, una fiesta Muy bien, muy bien Una fiesta con cuánta gente Trae el agua Trae el agua, trae el agua Quítate aquí Aguá Ari, ven Ven, aquí Vale Por favor, no me vas a creer Sí, ¿qué has visto? ¿Vas a creer a ella que está medio mareada? Vien, silencio No, tío ¿De dónde has bebido? ¿Qué has bebido? ¿Quién te lo ha dado? No, 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 me río Natalia, no, no es que va a su mundo Que no te va a contestar nada Que íbamos a ir a comprar el plan Y en todo el camino iba ¿Pero ves lo que está haciendo? No, dale agua, dale agua Ya hay agua por la boca Ari, 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 no, no, no Agua, ya hay Que te sientes, Ari Para, para, ya, ya, ya Los pies Queda, quédate Me cago en la leche ¿De qué es aquí sentada? Te estoy diciendo Que la ha poseído el demonio ¿Demonio? No, la ha poseído el demonio Abrir ¿Qué? ¿Dónde habéis ido? A una fiesta, tío ¿Cómo vais a ir a una fiesta? A ver, comillas Estoy flipando, es raro ¿Cómo? ¿Qué son todos los de seguridad? Que no, que no A ver, Ari A ver, Ari Encima vean que una niña A 11 años está bebida No, 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 para, no, no Pero que no ha bebido No, 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 para, agua, agua Hasta que no ha bebido, tío Que no me ha bebido la culpa, tío Fue súper rayada Encima me ha hecho hacer a mí la culpa Aquí Ya está La cosa es que Ari ha bebido algo raro Y no, sale atrás Y ahora mismo flipando En el otro año Y flipando Te lo juro que yo no he sido, tío Vale, vete con ella Que suficiente has hecho ya Pero que no he hecho nada, tío Que me dejes Natalia, tío Abrir, por favor, beso Estoy hablando con Arta No estoy hablando contigo Ari, Ari, no, 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 no Me da esa A ver, Ari, no, 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 no Ata, ata, ata ¡Tú se cae! ¿Qué sería? No voy a llevar para abajo No voy a llevar Para, para, va Ven, ven, ven Ya, ya, ya Ya Ari, Ari, ya, ya, ya Ari, escúchame, escúchame Los van a ser ahora Viva, dormid tranquilamente Y punto pelota Y punto pelota Es una broma Ya, eso dice lo borrachos Mira Enquilio perfecto Pero una broma Sí Que sí Dos de dos, tres de dos, cuatro de dos Y dos, cinco de dos ¿Habéis sido una fiesta de verdad o no? Ah, no No Acabamos el vlog por aquí Os prometo Que me he tragado esta broma Pero al 200% No sé qué has hecho Pero enhorabuena Porque esta ha salido Súper bien Y nos la hemos tragado todos Maximo Squad Va a haber una súper mega venganza Contra Ari Más pronto De lo que vosotros pensáis Yo soy Arda Y como siempre digo Vive al Maximo